Y toda la gente berguana, hoy, concentrados en este concierto Cuando la veas a tu madre Escuchalo Cusa Vive Y disfruta el momento Aunque siempre Lo tendrás en tu corazón Pero no siempre Estarás contigo Te quiero tomar Para las madres ausentes Que suspiren los corazones Porque igual cariño al de una madre Jamás podrás encontrar Aquí está ella La madre elegida Para cantarle al Perú Flor Javier Sí, sí Cada día más cerca a tu corazón Cada día Ocupando tu pensamiento Flor Javier Madrecita linda Madre adorada ¿A dónde te has ido? Dejándome sola ¿Cómo lloro? ¿Cómo sufro el saber? ¿Qué te has ido para siempre? ¿Qué te has ido para siempre? ¿Qué te has ido de mi lado? ¡Ay, vida mía! Con todo mi amor Para todas las madres Del Perú Y del mundo entero Para ti mamá Paulina Roque Y en el cielo Derramando sus bendiciones Está Fabiana Reyes Es un sentimiento Este es el canto A todas las madres peruanas Y estamos con John Neiva Producciones Arriba Nuestro Perú querido Madrecita linda Madrecita linda Madre adorada Así es la vida Así es mi suerte ¿Cómo lloro? ¿Cómo sufro el saber? ¿Qué te has ido para siempre? ¿Dónde estás, papá? ¿Cómo lloro? ¿Cómo sufro el saber? ¿Qué te has ido de mi lado? ¿Qué te has ido para siempre? Ahora que te has ido al cielo Hoy abrazo tu recuerdo Como una blanca rosita Te digo adiós mamá ¡Vuélvete así! Ahora que te has ido al cielo Hoy abrazo tu recuerdo Como una blanca rosita Te digo adiós mamá Con mucho cariño Para todos los huérfanos de la mar Con su bendición Tenemos que seguir adelante Para ti en el cielo Oscar, pa' ver, roque Siempre guiando nuestro camino Muchas gracias Muchas gracias hermanito mío Tranquilo, tranquilo Sin llorar, sin llorar ¡Llorida! ¡Ahora! ¡Feliz día mami! ¡Gosa que goza! ¡Baila que baila! ¡Gosa que goza! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Sí! ¡Sapa cariño! ¿Dónde está la mamita más alegre? ¡Bailando, gozando, 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 bailando! Para toda mamita con mucho cariño y amor ¡Y dónde quedan los chicos buenos! ¡Gos chicos! ¡Buenos! ¡Gos chicos! ¡Buenos! ¡Gos chicos! ¡Buenos! ¡Zapatillas, hay cacos! ¡Presente! ¡Sixi! ¡Yo levo producciones! ¡Eso va a esta chica mami! ¡Para la familia Sánchez! ¡No vamos a bingos! ¡La familia Mendoza! ¡Santillán! ¡No vamos por ambos! ¡Cargués! ¡Cargués borrachera! ¿Dónde está la gente Cargués borrachera? ¿Está tomando o no está tomando? ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Para la gente hermosa de Arequipa! ¡Con mucho cariño y amor! ¡Y búbanse, 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 búbanse! ¡Búbanse, búbanse, búbanse, búbanse! ¿Dónde está Luzo? ¡Carmen! ¡No vamos a Arequipa! ¿Dónde está la gente de Arequipa? ¡A ver! ¡La ciudad blanca! ¡Arequipa! ¡Con las manos arriba! ¡Arequipa! ¡Con las manos arriba! ¡Bailando, bailando con Flor Javier! ¡Gosando, gozando con Flor Javier! ¡Eso sí! ¡Búbanse, búbbense, búbanse, 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 búbbanse, búbanse, 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 búbanse y fútbol!